el día de hoy vamos a cosechar maíz así que aquí venimos a la chacra porque vamos a hacer el almuerzo del huerto a la mesa como siempre así que empecemos y por eso yo me di el trampolín chueco y después que mi papá y yo hemos revolcado en el piso vamos a cosechar y aquí tenemos choclos de tres meses que están listos les voy a abrir para que vean de qué color son por dentro miren este es choclo amarillo está buenísimo para comerse con unos quesitos por ahí y miren está tiernito porque cuando le metes la uña explota así entonces aquí traje la canastita de compras y aquí miren ya tengo otro y este maíz es 100% orgánico y después de cosechar los choclos que yo necesitaba me fui al fogón porque ustedes saben que cuando yo cocino lo hago aquí porque disfruto de la vista que yo tengo en la laguna además que el aire circula y cocinar en leña claro que nos abarata costos la idea de hoy era hacer un choclo pero un choclo loco o sea meterle de todo así como hicimos la ensalada de quinoa el otro día pero hoy les vengo a antojar algo diferente para lo que empecé sacando todas las cáscaras de los choclos para poner en el agua que ya puse a hervir y dejarlos que se cocinen y obviamente esto va a ir acompañado con arroz y algunas otras cositas por ahí mientras estábamos cosechando el maíz también agarramos unas cuantas hojas de yuca para poder darles a los peces y esto va como comida extra aparte del balanceado porque las cachamas que tenemos ahí son como puerquitos se comen todo y en el video anterior a mi me preguntaban como era que yo hacía el arroz porque se veía granoso y brilloso así que lo que yo hago es poner el doble de agua de lo que vaya a poner de arroz y le pongo a hervir mientras tanto pico una cebolla blanca o un puerro de ley lavo el arroz porque esto tiene impurezas pongo esa agua en las plantas porque esto es muy buena para la floración e inmediatamente pongo en el agua que ya está hirviendo o que ya esté a punto de hervir pero la cosa es que el arroz no absorbe el agua y no quede soposo echenle sal al gusto pero no mucha porque luego el arroz sale feo y tampoco le echen tan poquita sal porque el arroz simple sabe horrible también usted mismo es el que se lo va a comer ahí dele una probadita porque ahí uno siente si está bien o no aquí traje hoja de maíz para darles pero primero a las hojas de maíz hay que hacerles de así como están aquí así que ahora sí vamos a darle a los bebecitos miren ahí como come el conejito miren una ratita blanca les cuento que otra cuya acaba de parir y les voy a mostrar en otro video a los dos nuevos integrantes de la familia y ahí les dejamos esta comida a los cuyes y conejos y ahora sí nos toca regresar a seguir cocinando pero miren primero la manita como pone el cuy para comer las hojas aprovechando que estábamos en el gallinero nos dimos cuenta que los huevos de esta gallina ya explotaron o sea ya salieron pollitos pero el objetivo de venir acá al gallinero era para llevar unos huevos y hacerlos cocinados y tener la proteína que necesito ya que muchos de ustedes dijeron que mi comida no tenía proteína así que hoy día vamos a ponerle esta proteínita ya cuando regresé el arroz ya había evaporado todo el agua y así que es momento de ponerle aceite con una cuchara yo le hago huequitos que el aceite se vaya a la base porque a mí me encanta el cocolón como buena ecuatoriana y no le echo tanto aceite pero sí lo suficiente para que el arroz se fríe en el fondo y también para que se haga brillosito aquí tenemos dos aguacates de la zona miren lo lindos que están y grandotes pero este es el que está más maduro y como sé porque se aplasta y se aplasta o sea está suavecito así que vamos a abrirle y hacer una salsita de aguacate y este es como el huevito kinder pero de adultos esta salsa de aguacate la hice para untarla en el choclo también hicimos una salsita de queso y ya cuando todo estaba listo ya era momento de servir así que ahora sí agarré un plato plano para poder poner el arroz y el choclo como es largo para que quepa bien y pueden ver como el arroz salió granosito y también brillosito y lo mejor con cocolón al fondo agarré uno de los choclos que estaban ya cocinados y ahora sí le empecé a untar de todo lo primero que le puse fue mantequilla una capita de salsa de queso otra capita de salsa de aguacate como ustedes saben mis gustos raros pues lo que hice esta vez fue triturar papas picantes y también le puse una capita de esto tajincito claro que sí y terminé poniéndole bastante queso encima la respectiva probadita yo nunca había comido así un choclo pero esta vez no sé por qué se me antojó mezclar de todo y estaba buenísimo ya en el plato le pude echar un poco más de todo porque ya no se caía a mi choclo le faltó ensalada de tomate así que me vengo al invernadero a cosechar algunos y hoy me voy a llevar este que es de tomate negro pero a este le voy a dejar madurar un poquito más pero miren ese color pero el que me voy a llevar es este que es igual del mismo pero ya está más madurito le eché unas cuantas rodajas de este tomate y la verdad es que yo nunca había probado este tipo de tomate y la verdad es que estaba primerito suavecito dulcecito y el color por dentro único también puse unas cuantas rodajas de los huevos que yo cociné y me fui a comer afuera en el jardín mi papá y mi mamá hicieron esta mesita con silla que era de un árbol que estaba caído así que nosotros le dimos una segunda vida y esto estaba buenísimo cuéntenme si a ustedes también les gusta comer el choclo así mezclado con todo normalmente yo solo comía con queso pero esta vez se me antojó meterle hasta papitas picantes cero arrepentimientos porque de verdad que sabe demasiado bien muchísimas gracias por acompañarme en este del huerto a la mesa y nos vemos en una próxima ocasión por cierto el tomate sabe dulcesísimo que he probado yo un tomate tan dulce adiós adiós